Cuando estabas hablando español, si no me dijiste que estuvieras de los Estados Unidos, no hubieras pensado. Yo pensaba que es español, exactamente, tiene un buen acento. Me pasaste la última vez y no te dije ni una palabra y me pasaste, literal, estaba sentado aquí como bien tranquilo y me pasaste. ¿Cómo te amas? Un gusto. Hola, me llamo Romina, ¿y vos? Nate. Ok. Soy de Estados Unidos. Ok. ¿Eres de Argentina o de dónde? Sí, soy de Argentina. Che, che, boludo. ¿Cuántos años tenés? 21, tú tienes 17. No, 19. Ah, ok, está bien pues. Y a ver, ¿esos dibujos qué son? ¿Los dibujaste tú? Sí, los dibujé yo. A ver, enséñamelos. ¡Oh, pues qué chido! Y del otro lado. A ver, ¿y tú eres Aries, no? ¿O qué eres? No, Capricornio. ¡Oh! Ok, ¿cuándo, cuándo, cuándo? 28 de diciembre. Ah, 28. Soy el 13 de diciembre. Ah, ok. ¿Entonces eres de Sagitario? Sí, lo siento, no soy Capricornio. Tranquil. Mi papá también es... Mi papá es Sagitariano. Ah, pues somos los mejores, así es. Son de tener buenas vibras lo de Sagitario. Pues gracias. ¿Y vos en qué parte de Estados Unidos vivís? Los Ángeles. Ok. Sabe muy bien el español. Pues gracias, ya llevo 7 años aprendiéndolo. Pero de hecho, hace mucho tiempo que lo hablo, como unas semanas. Y estoy muy triste por eso. Yo me llamo, che, boludo, che. Arre. Recopado, guacho. Así, ¿no? Miguel está muy bien. Pues igualmente, igualmente. Cuídate. Chao. 12 segundos después. Claro, cuando las personas... Sí. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Un gusto. Oh, qué placer. A ver, tú... Oh, ¿tú de dónde eres? Mentira, mentira. Che, boludo. Bueno. Oye, pero a ver, cuéntame más de tu vida. Cuéntame más de la historia de tu vida. ¿Qué quieres hablar de mí? Todo, todo. Desde el principio hasta el final, hasta ahora. Bueno, pero pregúntame algo en concreto y te conté. Ah, ok, pues. A ver, ok. ¿Asistes a la escuela o algo así? Sí, a la universidad. A ver, ¿estudias el arte o qué? No. Estoy en una carrera de leyes y de ventas. Ah, ok, guau. Tiene que ver mucho con bienes y raíces y todo eso, inmobiliarias. Guau, muy capricornio eres, se nota. Eres, eres capricornio, ¿no? Se nota. Estoy jugando. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Muy amable. Sigo buscando gente. Pero un gusto verte de nuevo. Chao. Chao. Guau. Fiesta, fiesta. Ey, ey, ey. Fiesta, fiesta. Ey, ey, ey. Ey, dale. Ey. Ey, 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 ey. Ooooo. What's up? What's going on? You guys all right? You seem sad. Where are you from? I'm from the U.S. Where are you from? You're from the U.S.? Yeah, where you from? You look Irish. You look Irish. I am Irish. Well, maybe. Uh-huh. I probably got some in me though. But yeah. Wait, so. What are you guys doing right now? We're bored What time is it? You guys are from the US too though No We live in the Middle East I'm from Lebanon And I'm Argentinian So I speak Spanish And I can also speak a little bit of Arabic Really? Okay, let's say So we're going to do it Arabic, because I know like 5 words I'm just going to say them all right now Okay, so we've got Marhaba We've got the most important one Habibi And we've got Shukran Afwan La Nam Sadiki Masalamat What else? Yella And that's it Wow I'm surprised all five of them weren't like bad words Okay Sharmuta Sorry Why do you speak such good English? American school Both of you Don't we have like an accent? Barely Like not really And you The way you said the Arabic words were good And when you were speaking Spanish If you didn't tell me you were from the US I wouldn't have guessed I was like okay he's Spanish Exactly you have a really good accent Thank you A lot of people think I'm Mexican Really? Yeah, a lot of people think I'm Mexican You're looking for the Irish I literally thought okay this guy's Irish Bro what your English is like perfect Your English is perfect It's crazy Yo Like How long have you guys been learning English for? Since we were kids Since we were kids Oh that's why okay that makes sense That's crazy How old are you? What? Guess 20 19 20 20 20 He's like I'm 15 Oh I'm actually 35 No I'm not I'm not I'm not I'm not 35 I'm not 35 No way I'm 21 Oh That was close I thought 23 Alright Adios Dude that's funny This is so No see I'm not Oh You see Well I suppose you are from Mexico No No Ah You get into it I was like No. You see me as in less than a little bit You see me as a little bit Well Where you think If you are from Mexico No I told you No 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 me gusta adivinar pues yo sí soy de california de estados unidos de donde no te escuches como que es súper fuerte y luego le puse a bajar ah ok soy de california y si en serio no neta neta qué onda pero si tu español está súper padre gracias genial gracias de qué parte de méxico eres guadalajara recién fui hace dos meses a guadalajara en serio a qué parte pues no sé nomás aterrizamos en guadalajara y luego fuimos a que mentiroso no 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 ahorita te voy a enseñar una foto eh para que para que veas las tortas ahogadas que comimos allá en tu pueblo ah bueno ya te sabes si no lo que es la comida típica ajá pero quiero que veas mira tlake pake tlake pake bye bye what's up man what's up man wait I know you you know me wait you're a youtuber aren't you I am a youtuber holy wait I watched your video uh what was it uh maybe an hour ago no way wait what the f*** hey this is so f***ing cool dude nice to meet you what's your name uh my name is Sebastian what's yours Sebastian Nate where are you from Sweden Sweden oh cool man and I like your Metallica poster and your Iron Maiden poster oh thank you thank you you listen to them as well yeah of course I do thank you for uh talking to me absolutely man I like your one you too I know you you've seen me before you're a dude why do you live on youtube? this is a f***ing oh how strong wow I'm from Galicia, North I've never gone well it's that I'm watching your videos you were like Andalucía yeah I went to Sevilla I was talking to you but well it didn't happen but do you live in Spain or? yes yes I live in Spain I live here and live here oh but do you speak very well in English too? oh yes well more or less do you speak very well in English? what do you want to tell me? no well I don't know it's a normal conversation okay give me your name uh what's your name? um Julia well I don't know if you live in Spain but do you live in Spain? I live in Spain yes I live in Spain oh okay oh but I thought that but you were talking to me in English at the beginning no? yes because no I don't know why because everyone here is ah yes everyone can speak English oh yes it's true it's that no it's not for your accent it's like if you were you too what are you talking about? no no I don't know you look Mexican you look Mexican oh well thank you okay Julia let me speak English let me speak English we're going to learn English today we're going to learn English um okay okay so you live in well Galicia 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 um okay what else what else what else okay what's your favorite food? what's your favorite food? that's hard to say I would probably go with tortilla okay yeah no but you speak very well in English inhorabuena mmm yeah thank you thank you I'm flippin' I'm flippin' no well don't flippin' it's a pleasure to have you known you're very nice thank you for watching my videos I thank you and take care of you there in Galicia be one well bye yeah ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves más feliz con otro lado a quien piensas que vas a engañar sabes bien que eres mi otra mitad goodnight la 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 el no la 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 la